...y a trasladar las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España en el contexto de este grupo de cooperación reforzada COVID-19, y son cuatro. La primera de ellas es que las medidas propuestas en la Orden 1178-2020, la orden que dictó la Comunidad de Madrid, se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes. La primera recomendación que ha hecho el Gobierno de España, todas las medidas que se han aplicado a seis distritos de la ciudad, a algunas áreas básicas de salud de seis distritos de la ciudad, a toda la ciudad de Madrid y a todas las ciudades que presentan incidencias acumuladas en los últimos 14 días de 500 casos por 100.000 habitantes, que es el doble en números redondos de la media que tenemos en España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy es una serie de historias de la ciudad de Madrid en el municipio de Madrid. Sabemos que antes, en el municipio de Simele, había 37 de la ciudad de Madrid en el municipio, y 37 de la ciudad de Madrid en el municipio de Madrid, en la zona de las manchas. Hoy por aquí un paciente, con la ríos de Iluso, una vez más aleatada por mis 8 más aleatillas. Os voy a ver las pequeñas asımñas. En el werelde 4 sema de Madrid También en el werelde 4 sema de Madrid. A los que vayan a ver las escuelas son las más aleatillas En el centro de Madrid, la ciudad de Madrid es García de Nobrejas en Ciudad de Nilean, Urquacitas en Osera, Campo de la Paloma en Puente de Bayecas, Rafael Alberti en Puente de Bayecas y las cuatro de las cuatro de las ciudades en el centro de Madrid es Bicalbaro, Artilleros en Picalbaro. Bánaderas en Picalbaro, Miguel Cervéter en Picalbaro y Dr. Truita en Picalbaro. Bánaderas en Picalbaro y Dr. Truita en Picalbaro y Dr. Truita en Picalbaro. Bánaderas en Picalbaro y Dr. Truita en Picalbaro y Dr. Truita en Picalbaro y Dr. Truita en Picalbaro. Bánaderas en Picalbaro y Dr. Truita en Picalbaro y Dr. Truita en Picalbaro y Dr. Truita en Picalbaro. y decidir que la sociedad se despedida de los otros que están en la zona de los que se salta en la zona del calcio. Esto es muy interesante. Luego vamos a empezar con todos los fases. ¿Cómo se terminó con el video? Se ha salido el director del Salvador de la Comunicación 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 de la Comunicación. en la zona de la ciudad, hay que tener un gran bonitoreo de la ciudad de Madrid. El gran bonitoreo de la ciudad en el municipio de Madrid, y tiene que ser un buen trabajo en el municipio. Y fue muy bien, Por lo tanto, todos ustedes conocen el rendimiento de la comunidad de Madrid en la Comunidad de Madrid. Porque el rendimiento del rendimiento es que cada 1000 personas más de 100,000 personas de la comunidad. Pero es que este rendimiento sin importancia. Porque este rendimiento es un rendimiento de los contrarios de la comunidad. no, porque él dijo que el tronco del ejército se trata de todo el ejército en España que todos los ejércitos de 500 de los hombros de la ciudad de Madrid ve usted ve la opción de los que están viendo no, sino que no, 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 no. para que la opción de la opción de la ciudad de Madrid en España y le dijo que le dijo que le dio todas las señales para que se consiga en su ayuda Quiero decir, que la presidenta de la Comunidad de Madrid se llamó una palabra de una de las nidas a la Comunidad de la República de Madrid. Pero no tienes que ver cuál es el que tiene. No tienes que ver qué es lo que es lo que tienes. Pero vamos a hacer un hecho. Nosotros nos damos a hacer todo lo que nos damos. Llega la Comunidad de Madrid y nos damos a dar un orden de acuerdo. En la primera vez. Quiero decir que la presidenta de la República de Madrid de Madrid de Madrid ... En la Comunidad de Madrid de Madrid de Madrid de Madrid, No se da un tiempo deife. Y ella dijo que no le没有 preocuparse a su ríe, se ríe la misma persona que le contó en efecto. Y estaba como los milfö diélac, ¿por qué? Ahora, yo no le dice que no le dice los postos muy perfectos, de manera que escoction una obra en el ascenso permanente. Y no lo crean, solo una obra en los trabajadores, y la obra en los trabajadores. Y todos los trabajadores, a pesar de que están bien de la vida en la vida, no sé si crean, también por Kroch era de la persona de un hijo y también el presidente de la Reis de la Heckema Ese al presidente el presidente de la Hackema era un truco de separación y el presidente de la Hackema y la trabajada en Bertha y acabaron con tu voz para que no sea el estado de la presión El excedente de las necesidades de la ciudad de Madrid En el momento en que el control del equipo de Madrid, con la primera vez, se siente que había un control de pesquisa, hubiese sido un control de paz, y se siente que había hecho un control de los pesquisa. Se siente que se siente que no se siente más el control de la ciudad, el control de la ciudad de Madrid, se siente que no se siente más el control de la ciudad. En este caso vemos en el Raúl de la Comunidad de Madrid que hay un problema de las relaciones más luchas de la Comunidad. En general, losamientos de la Comunidad de Madrid que se descargaron al campamento de Sevilla y a la Comunidad de Madrid. Y los demás de los ejemplos se han hecho y se han hecho una gran mayoría de los otros que se han hecho con la izquierda. Además, como se ve que la izquierda se han hecho la izquierda. Lo que significa que el primer es 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 el primer. Alguém 2, Sh المutuaj. El director de la jefe de la ciblia de la ciblia de Madrid, Quedó a compreender el verano y producir la ciblia de la moda de Madrid. Y los que les participaron también en Marte. Quedó el rey de las autoridades. Quedó a la ciblia de Madrid. Quedó el rey de cualquier manera. Quedó el rey de Madrid. Quedó el rey de Madrid. De que la verdad es que no construye los que nickelodeos. Y la verdad es que quede la ciblia de Madrid. ParaOR Vuldon que Si llegue al rey de Madrid. 4. 5. 5. 5. 12. 18. 20. 20. 21. En este caso, las personas que se muestan hacen que se les cambie en el metro o sea, en el transport, y el metro se muestan en el metro y se muestan en un millón de betras. Y en ella no se muestan a un sujeto y en eso no se muestan. Y la gente se muestan, para que no se muestan en el campo de Madrid. Con el alimento, hay muchas de muchas de las tecnologías, las tecnologías las tecnologías y las tecnologías y las tecnologías que tienen que hacer y las tecnologías que tienen que hacer y que no se muestan. que es lo que la gente hace que se haga. Así que gracias por su bottles. Fais un video para que te explique a todos los videos por favor de suscríbete. Y adiós del like para que te guste y pondramos la próxima oportunidad a ver todos los que hayan. Yo le agradezco a todos y a todos y nos vemos este video. Es el saludo y todo el saludo. Cualquier like y activar los comentarios de ellos. Y de los comentarios de ustedes muy contentos. y ahora se muestran con miembros a siempre oscuro y a siempre nos da las cosas y a siempre las cosas suscríbete a los monos no se lo dice que lo que es el monos que no se vio que lo es como un monos y que no se vio que lo es como un monos si no lo que no se vio que nos da lo que nos da la vida en España y no lo sé por qué es la verdad y no lo que es la vida porque hay un pequeño youtuber que dice que no puede ser más fácil Y que no puedes decir que es más fácil Adiós al alaikum ¡Salaam alaikum y sallallahu alaikum! ¡Diima hada ya rasg! Salaam alaikum